sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy chad y estamos en la tercera parte de remedir donde nos estamos adentrando más en la historia de repartir golpes a diestra y siniestra con armas de por medio todo todo está bueno nada más nos llevamos esto no hace falta tenemos el masito de la gloria de thor a hijo de tu madre tranquilicen los dos se pasaron mucho de lanza conmigo no más de dónde salen es que me salen de frente chepatada rancia jaja verdad verdad mi ricardito ox pero así estuvo medio fea esa madre es que ahora sí están todos de frente voy a morir voy a morir es que ahora están totalmente de frente bueno ya aquí ya puedo agarrar un poquito de estrategia y de y de este de tranquilidad con esta onda porque estuvo cañón ah ah maldito no 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 hijo de no no morí bien feo no me ajustició ese carnal es que si estuvo rudo me llegan todos de frente este canal ya se fue que diferencia hace rato luego luego salí me ajusticiaron es que me están esperando ahí me entrego un fusca hijo vámonos todos, vámonos todos ustedes hace rato me bajaron un buen que onda hijo no te había visto estás bien tranquilo ahí está bien, jugando con la arena hijo de tu madre ahora si, ahora si, ahora si oh rayos, es que están bien asesinos me están esperando ya, mira este canal aquí me lo ajusto regreses a su casa hijo, regreses a su casa hace rato uno de ustedes me lo abató así que no sé quién es ah fue el de allá, fue el de allá, si es cierto estaba buscando venganza en otro lugar trae las mismas balas entonces déjame ir sobres el otro wey porque está allá, mira, ya está oh no, chica, dónde estaba ándele, qué se siente, eh saliste muy chido ahí pues no, mi amigo nope eh, nope desde aquí he ajusticiado también qué diferencia espérame, que aquí habían dejado un arma ah, pues era mía oh, 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 oh tranquilo, tranquilo, hijo oh, qué bueno hasta siento rico así, ah qué buena acomodada de espalda cómo estamos acá ah, caray ah, pensé que había regresado hola le robó las manos dije, muy chido, ¿no? no, no, no carlita sea ya suelta esa arma, hijo que ese arma es de hombres, carajo no, no, no no, no no, no así, entrei ay, oh, mames a ver, hijo de su madre orale uff no sé qué está pasando aquí pero se puso la musiquita sabrosa ay, 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 parece, parece, parece ah, me desperdicié una bala no me encontré a este güey que es el castro, ¿sí? el grupo joder joder varita del olvido qué me esperas, amigo vete a tu casa ¿qué haces aquí? eso es todo no se vale, no se vale no se vale, montoneros ¿qué está ahí haciendo? ahí está, ahí está no, no, no rápido, rápido vamos a matar batman ahí está es que rayos si no tengo nada nadie llegó con ganas de disparar no sean montoneros no sean montoneros también tenías ahí en la calaverita para que te murieras ahora sí ahora sí, ganalo ahora sí ah, si me incendiaste por allá, por allá, por allá por allá por allá qué manches ganas espérate, espérate, espérate me encanta tributoso espérate patadas ¿qué dice? requiere bueno, pues marengá marengá, claro que sí ay, me tardé me tardé ya le calculé el tiempo maldito ah, sí me pegó ¿otro? a ver, vamos a ver vamos a ver me gusta esto de los atributos intrépido matar a los enemigos de un golpe restaura más vida matar enemigos con objetos lanzados restaura más vida los bloques infligan daño venga eso está bueno porque luego pon un chingo de guardia y son muy bien maripotas ahora sí ahora sí ándale hijo denme sus armitas no sean malos no más está cañón me ponen piedras y pero ni le atino a las chingadas piedras esa era mi escopeta aquí sonó feo aquí sonó bastante feo ay, están por todos lados nada más esto va a estar horrible y ahora ¿quién podrá defenderme? poneme chinguno y a otro tranquilo yo creí que iba a ser así todo sigiloso nada nada a este le gusta el desmanso este lado este lado shhh 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 el chiste es que voltee para el otro lado este cabrón nada se lo voy a plantar en la cara ahora guarda nuestra pierna ahora también guarda nuestro fierro ay, no, no, no no, espérate no, no nuestro fierro también no, no, no espérate espérate ya aquí está tú también hijo están cabrones estos güeyes venga aquí están estos carnales ¿qué les voy a dar a este güey primero? ¿qué pasó? eso tranquilos ustedes tranquilos aquí no pasa nada aquí vamos bien este cabrón no no, no, no espérate, espérate no, no es cierto no es cierto oh, rayos rayos y rayos y centellas esto se está poniendo pesado a ver añado un golpe combo del arma doble daño este no sé qué es pero yo ando de habilidoso everywhere ándele guárdame este aquí anda de morboso viendo ahí a los muertitos ay es que estoy listo muchas armas everywhere están muy pesados ustedes muy groseros conmigo también traigo y ahora continuamos tras una breve pausa obligatoria pero nos estamos acercando a esta onda nos estamos acercando a un lugar pues no sé qué nos espera ojalá sea lo mejor está todo muy callado y eso me pone nervioso maldita sea lo dije aléjate de mí aléjate de mí maldita sea maldita sea y ahora este cabrón aléjate vámonos 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 espérate mi amigo espérate es que no se vale traer esas tins armotas cabrón vámonos 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 esta madre duele 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 hijo de tu madre eléjate de mí ven acá ven acá órale cabrón cómo no cómo no pinche si ya se hizo el trabajo uff hijo de su madre me puso nervioso se me puso nervioso sí mira ayer el maldito final qué buen momento para interrumpirme bueno eso creí hermanos cómo están todo bien todo bien creo que no verdad si no me hubieran contestado también a por esta por qué no me estoy un poco nervioso por qué quién sabe es que si se puso hey 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 qué onda con esa música no me pongan nervioso perros no me pongan nervioso mientras una tablet no significa que puedo mejorar el gobierno vamos a ver plasma aún no he tenido plasma están muy cabrones de tener plasma como que no puedo tener habilidades nuevas maldita sea no no quiero ya vámonos este pistola me dan más pistolas que carabinas pero si dice que tenga una tablet por qué no la puedo usar o para qué chingados es no tengo la más mínima idea maldita sea maldita sea vamos al demonio vamos al demonio estamos todos nerviosos me ponen a anda la osa dice ahí de ah no 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 eran letras no eran letras solamente eran los tapetitos donde visitan mis compadres ¿qué pasó ahí? dices que eres un hombre cambiado recardín por favor si rayos no te metas no te metas justamente iba a decir no te metas con mi maestro con un demonio ¿ahora me tengo que chingar a todos? no seas mamón hijo no seas mamón vengo también vengo bien pinche madreado hijo hijo de tu madre es que no se vale tener brazos de brazos mecánicos maldita sea hijo de tu pinche no aquí ya valí pero parafuros amigos digo sujetos hijo de tu madre me sale de la muerte a ver es que no he visto el patrón por andar en la pendeja a ver uno da un golpe por uno ahí me da otro no me puedo acercar mucho maldita sea pinche provocó vale madre oh la madre no me la esperaba no me la esperaba hijo de Dios no me sangrita cabrón no me sangrita patada patada pero dale cabrón ay joder me estoy poniendo nervioso hijo me estoy poniendo nervioso no 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 güey güey te está aléjate aléjate mi corazoncito se escucha ese no es el del juego es el mío es el mío no más que putazo no te mueras hijo no te mueras hijo de tu madre oh no 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 te dejes pegar cabrón no te dejes pegar aquí está mi compadre mi maestro mi amigo no 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 güey ahorita no 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 carnal no 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 corre 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 tu pinche madre ven acá de espacio cabrón ay a ver pegó fuerte voy a esperar a que se aviente ay no 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 ahí está oh no corre siempre me trago ese pinche madrazo oh hijo de tu madre 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 aléjate aléjate cabrón aléjate de mí no ay me tomó por sorpresa ahhh corre corre no 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 ese güey no me parece pinche juguetito mamón ay pero hijo de tu madre ya 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 si ahhh ahhh que hijo de tu madre bueno que me esperaba estar rodeado de esos güeyes oh oh maldita sea huegane legal hue que te pones de pinche nena y a estar usando a tu ejército Aparte no sé quién eres Parte hombre, parte tostadora Me di cuenta que podía haber sido yo Ah, o sea, era su carnal Mira, justamente lo que estaba preguntándome Fumos como gemelos Una vez, ambos nos criamos en la calle Disfrutamos de los placeres simples de la vida Como las peleas callejeras y dormir al rastro Ah, sí, sabes, placer dormir en la calle Tranquilo, ¿no? Yo creo que se volvió loco ese güey Sí, ah, güey, siempre era más fuerte que él Siempre estuve de acuerdo con todo lo que dijo Y pensé que siempre elegiríamos lo mismo ¿No pensaste mal, mi amigo? Ya viste, ese güey se convirtió en Robocop Y tú no, güey Ahí es soldado del invierno Y tú mira, lo ves así como con él En este envidiesita, ¿no? Porque tiene un brazo mecánico Oh, por Dios Hubo una traición ahí Maldita sea ¡No! ¡No! Now it's clear Con eso Menos a puño limpio Bueno, chingues Es que, ¿qué es eso? No sean malos Pero bueno, eso lo continuaremos En el siguiente capítulo de Redimir Compartan este video Denle like Suscríbanse si les gustó Si les sigue gustando la serie Coméntenlo también Y... Ah, aquí están las redes sociales Y nos vemos en el siguiente video de esta serie Bye 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 Bye